¿Qué es el Congreso de Aprecid? La verdad que contento de participar nuevamente en el Congreso de Aprecid y con un eslogan que lo dice todo, el Siempre Vivo, Siempre Verde, se trata de cómo cambiamos, cómo estamos repensando la agricultura. Hay un cambio, unos nuevos paradigmas en la agricultura. Y a mí me toca hablar de la agricultura como sistema, es decir, cómo empezar a incorporar corredores biológicos y paisajes multifuncionales en los sistemas agrícolas. Entonces, es eso, es de empezar a tener en cuenta la agricultura dentro de un sistema. Eso se viene. Los ejes fundamentales de esto es cómo empezamos a tener en cuenta la biodiversidad dentro de nuestro sistema. Cómo empezamos a recuperar los servicios ecosistémicos en nuestros sistemas. Entonces, de eso se trata, empezar a pensar la agricultura en este nuevo paradigma de la producción en Argentina. Me han pedido que hable sobre el espiroplasma. Es una enfermedad que existe solamente en el continente americano y es una enfermedad que ha crecido, según los especialistas, ha evolucionado junto con el maíz y junto con el vector. Entonces, es un sistema, es un patosistema muy particular que es importante que lo conozcamos para entender cómo lo vamos a manejar. Me convocaron para que hable sobre calidad química del grano de soja como el año pasado y entonces la propuesta de este año es contarles cómo afectan los tratamientos de foliación en distintos niveles y aplicados en distintos momentos dentro del ciclo del cultivo, no solamente a los componentes numéricos del rendimiento, sino también atributos que determinan la calidad química del grano de soja. Un poco más allá de lo que es aceite y proteína, avanzamos hacia la calidad del aceite en términos de composición de ácidos grasos. En el tema de hoy que nos convoca es Amarantus, batalla o ron perdido, consideraciones para su manejo. Desde ya, muchas gracias a Presid por la invitación a disertar aquí en este prestigioso evento. Bueno, obviamente vamos a arrancar por Amarantus y conocer la biología de Amarantus. Amarantus es una dicotiledonia, una maleza anual, que tenemos dos especies aquí de Amarantus en Argentina, que son Amarantus palmeri y Amarantus híbrido, como más conocida. Hay otras especies más, obviamente, pero las que todos conocemos y las que revisten el mayor problema son esas dos. Las dos tienen emergencia primaveral y floración estival y otoñal, con lo cual tienen un periodo muy largo de vida y eso hace que sea una problemática. El otro problema que puede tener o que tiene esta especie o estas dos especies es que producen desde 100.000 hasta 300.000 semillas en plantas asiladas, obviamente, pero tiene una gran capacidad de producción de semillas, lo que hace que le asegure su perpetuación en el tiempo. Y lo más importante todavía y que tiene que ver con el tema que vamos a pasar a charlar es que tiene una alta variabilidad genética, así como otras malezas, problema, tiene una alta variabilidad genética y eso hace que pueda adquirir resistencia a distintos herbicidas con mayor facilidad que otras malezas.